Vagas por mi cuerpo y me sumerjo en la ansiedad de tu sonrisa Busco entre las cosas más preciadas y aparece tu caricia Miro de repente al horizonte iluminado y me pregunto si mañana en este cuarto volveremos a fundir Tanta locura que sería de mí si me faltaras, no sería de mí si no encontraras Otro querer que despierte los deseos de sentirme abandonada en el placer Que sería de mí si no estuvieras, que sería de mí si se agotara esta pasión Que sacude con la fuerza de mil mares irritados por el sol Que sería de mí, de mí Vuelves intranquilo y solitario como suele ser a veces en tu voz Vuelves la esperanza de tenerte entre mis brazos para siempre Miro nuevamente al horizonte iluminado y me pregunto si mañana volverás Si es que decides no olvidar esta aventura Que sería de mí si me faltaras, que sería de mí si no encontraras Otro querer que despierte los deseos de sentirme abandonada en el placer Que sería de mí si no estuvieras, que sería de mí si se agotara esta pasión Que sacude con la fuerza de mil mares irritados por el sol Que sería de mí si no estuvieras, que sería de mí si se agotara esta pasión Si se agotarás, hay que ser de mí Si me faltarás, el sueño de mi si te encontrarás Otro querer, otro querer Y no me faltarás, el sueño de mi si no estuvieras Si no estuvieras tú, me tuviera yo Si no estuvieras tú, me tuviera yo Ay, ¿qué sería de mí? Ay, de mí No, 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 no Dejarnos acudir con fuerza de mi amor Irritada por ti Si se agotarás, esta pasión se no encontrarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!